En lo que va corrido del año en el distrito de Barranca Bermeja ha aumentado la periodicidad diaria de los homicidios en el puerto petrolero. En tan solo dos días hubo dos asesinatos en menos de 24 horas. La Policía Nacional, a través del mayor Fabián Daza, comandante de policía del distrito, se ha pronunciado ante estos casos. Los últimos hechos de afectación a la seguridad ciudadana en el distrito de Barranca Bermeja, la Policía Nacional se permite informar el día de ayer sobre las 8.50 de la noche en el sector La Carrilera, Barrio Las Camelias, se presenta el homicidio con arma de juego de Sebastián Garavito Díaz, de 31 años de edad, quien presenta dos lesiones, una en la cabeza y otra en el cómulo derecho, quien debido a la gravedad de las heridas fallece en el lugar de los hechos. El caso se presenta en vía pública cuando es abordado por dos sujetos que se movilizaban a pie y sin mediar palabras accionan su arma de juego contra la humanidad de la persona y huyen del sector hacia zona boscosa. El segundo hecho se trata de la persona asesinada en el barrio El Campestre, en un taller de motos. En el barrio El Campestre, al interior de un taller de motos, donde al lugar arriban dos sujetos quienes disparan en varias oportunidades al señor Mauricio González Millán, de 47 años, ocasionándole la muerte. De acuerdo a la información aportada por la comunidad de las labores investigativas, ambos casos estarían presuntamente relacionados con el tráfico y control de estupefacientes. Una vez se tiene conocimiento de los casos, la Policía Nacional hace presencia en el lugar, recolectando información para dar con los responsables de estos hechos, lo más pronto posible. Ya se tienen identificados los presuntos victimarios de acuerdo a las labores investigativas realizadas por las unidades de investigación criminal e inteligencia. En relación a estos casos, la ciudadanía en general se ha preguntado sobre la efectividad de las autoridades, pues esta no ha sido eficaz al momento de evitar estos hechos de sangre. Es por ello que quedan interrogantes de las acciones de las autoridades. ¿Seguirán aumentando los homicidios? ¿Qué estrategias están utilizando para disminuir la tasa de personas muertas? Estas y otras preguntas están sin responder.